¡Hola! ¿Cómo va? ¿Cómo anda la banda pirata del otro lado? Imagino que anda muy bien ese domingo, todo perfecto por acá. Acaba de terminar el partido, le ganamos 1-0 a Gimnasia de Mendoza desplegando un fútbol bastante, bastante feo donde nuestro arquero Nahuel Tenaza-Losadas mete un partido reivindicatorio, un partido que quizás él también necesitaba en Belgrano de 10 puntos, de 10 puntos el partido Nahuel. ¿Cuál error Nahuel? Estuvo perfecto, nos salvó en más de una oportunidad nos mantuvo en partido y por un destello de la magia y la calidad de Bruno que sabemos que le sienta muy bien Mendoza nos ponemos 1-0 y con eso prácticamente que cerramos el partido más allá de alguna otra intervención que haya tenido Nahuel Lozada. La realidad también es que más allá de la alegría de la victoria el equipo jugó bastante mal, recién acabo de escuchar una declaración de Bernarrello reconociendo lo mal que había jugado Belgrano por lo menos el primer tiempo y gran parte del segundo la verdad por lo que habíamos visto el primer tiempo a mí me sorprendió no ver ningún cambio la verdad era medio sorprendente porque Belgrano había sido superado por lo menos a partir de los 25 minutos que es cuando tienen esa jugada con Solari que termina rematando desde afuera el área se va y es un córner que de ahí no viene, por las dudas no es la misma jugada que después viene el córner, cabezazo y ahí aparece la mano salvadora de Nahuel esa es la realidad, la verdad se jugó muy mal un planteo táctico que no salió un Farré que sorprendió en cierta forma si bien yo ya sabía desde que grabé el vídeo ese el viernes de la previa después al toque el sábado ya estaba confirmado el mismo viernes a más tarde de que el equipo iba a ser otro de que claramente iba a cambiar el esquema y cambió porque salimos con un 4-4-2 clarísimo con Comba haciendo volante por izquierda Bernardello Longo el tándem con Panucci sorprendiendo por ahí con Panucci por la banda derecha Vegetti y el Coqui me parece, habíamos dicho en el partido pasado de que el tridente Vegetti, Subiele y Comba nos gustaría que sea titular por lo menos en la previa de esa realidad eso se mantuvo, si bien Comba como volante y después bueno, esa variante que igual como decimos no funcionó de paso en el medio está jugando Chaco Almirante Brown y recuerden lo que dije después del análisis que perdimos el partido contra Chaco vamos a ver cómo le da Almirante cancha complicada ya cancha complicada bueno, analizando un poco desmenuzando un poco más lo que fue el encuentro marcando algunas partes del primer tiempo y el segundo tiempo un verano que las dos únicas situaciones que tuvo en el primer tiempo fueron por el Coqui y Subiele digamos, la primera un centro del Coqui va a buscar el rebote remata se va por arriba después otra vez el Coqui saliendo del área y rematando mucho más activo que Pablo en ese primer tiempo sin dudas bueno banda si nos metimos un poco más desglosando el partido viendo las situaciones Belgrano en el primer tiempo solo generó dos y dos jugadas muy agarradas de los pelos digamos, no con elaboración como nos tenía acostumbrado o venía mostrando el equipo de Guillermo Farré más que nada en condición de local las dos fueron las dos del Coqui y Subiele centro busca el rebote la tira por arriba del travesaño la otra que sale del área remata desde afuera vean la jugada que estamos marcando jugada con muy poco peligro y jugadas donde prácticamente es más una habilidad individual del jugador y el remate afuera es bastante generoso rescatarlo con eso le digo esto a los 25 ellos empiezan a llegar un poco más con esta de Solari empiezan a encontrar más espacio la verdad que los laterales nuestros Ochoa y Barinaga perdieron bastante ellos pudieron desbordarlos continuamente esa es otra realidad y el doble 5 me parece que no voy a decir que hizo agua pero entre los dobles 5 y los centrales ellos tenían la capacidad de jugar ahí de jugar en esa parte del campo y lo podían hacer y filtraron bastantes pelotas por ahí tenemos losada en una saliendo bien en un mano a mano de paso pateamos dos cornes en el primer tiempo los dos terminan en jugadas ofensivas para el rival error ahí si no me equivoco lo patea el amigo Companucci después el que está el cabezazo que ataja Nahuel tremendo ahí la marca la pierde Rébola para destacar también después hay otra que pierde Bernadero en salida para nosotros termina con Sicolini tirando un pase al rastrón digamos por abajo al medio otra vez Nahuel respondiendo como corresponde y me parece que una imagen para cerrar el análisis del primer tiempo de lo que fue Begrano es esa donde recupera Bernadero a pelota lo pone a correr al Coqui el Coqui quiere combinar con Companucci y Companucci se pasa claramente no nos estábamos no nos estábamos entendiendo no había un funcionamiento muy claro para el segundo me parece que algo se había acomodado como les digo no entendía por qué no había ninguna variante modificación y sin embargo a pesar de eso tienen ellos la serie de rebote esa que no pasa nada después está la de Nahuel abajo ese bombazo que iba a su palo derecho perfecto Nahuel y a los 8 recupera el Coqui me parece que la tira larga es Bernadero centro de Companucci la única vez que pudo tirar un centro de ese estilo más o menos sale el arquero rebote que se yo le vuelve a quedar el Coqui el Coqui majestuosa asistencia para Bernadero la verdad porque engaña a toda la defensa con ese taco Bernadero gol mal anulado por el árbitro eso también hay que decirlo mal anulado por el árbitro pero bueno son cosas que pasan gente nosotros en su momento hemos ganado con un gol del Coqui acá se confunde horrible línea que además le falta concepto ahí se le cortó un cablecito porque hermano no levanta no levanta la bandera y sale corriendo en medio si vos haces eso y sos línea que es lo único que tenés que hacer cuando el gol hiciste todo lo que hiciste significa gol y después va y se le ocurre decir que no inentendible inentendible esa jugada y ahí Belgrano entra me parece en un proceso de nerviosismo lógico porque nos estaban robando todo lo que ya sabemos entra a estar el partido más discutido ahí también se gana la amarilla Vegetti si no me equivoco hay otra buena atajada de Nahuel de un remate de afuera otra vez bien Nahuel Lozada y ingresan los cambios donde Belgrano empieza a generar un poquito más con el ingreso de Bruno la salida del Coqui el ingreso de Miño la salida de Compa Nucci y ahí quizás con muy poquito con muy poquito con muy poquito alcanzó porque ni Bruno ni Miño estuvieron súper desequilibrantes nada más que en una jugada lateral Compa Ferpa algo que quizás con Oliver carecíamos igual Ferpa me parece hay un momento que cierra para el medio lo desbordaron todo lo que ya vimos a mi humilde entender quizás ustedes vieron otra cosa Ferpa agarra toma la lanza se lleva esa pelota combina con Vegetti Vegetti hermoso taco para Bruno y Bruno y una definición perfecta una definición de crack una definición a la que nos tiene acostumbrado cuando se inspira cuando puede jugar con ese golazo de Sapelli terminamos digamos de encauzar en cierta manera el rumbo del partido la aposta que gimnasia después eso sí generó si no me equivoco está una jugada que va de izquierda a derecha ataja a Nahuel después la lesión de Nahuel lo usaba la verdad una verga porque en su mejor partido en el partido reivindicatorio en un partido que yo creo que él necesitaba que nosotros como hincha también necesitamos ver decir Nahuel demostrá porque que te llamen a trabajar y laburá en serio laburó como loco hoy termina con ese golpe en la cabeza creo que igual no es nada grave que preocuparse ingresa Vicentini y nos salva quizás un poco la suerte también con esa de Tadeo Marchiori el final también de izquierda a derecha o sea de la banda de Barinaga para el centro y termina rematando en el palo quizás ahí nos salvamos después Vicentini descolgó un par de centros y ya prácticamente estuvo me parece que ese fue el encuentro donde el primer tiempo hubo carencia de fútbol se jugó bastante poquito la pelota no era un partido lindo para ver y que sin embargo si hacemos un ping pong ellos deben haber tenido 7 jugadas claras de gol 7, 6 porque no y nosotros 2, 3 sin contar el gol anulado Bernardo pero con eso nos alcanzó para sumar a 3 3 puntitos que viene de Córdoba ahora vamos a hacer que valgan dobles porque el viernes jugamos contra el Bois y estar ahí primero en la tabla de posiciones a seguir remando esto es larguísimo 8 de 38 fechas no pasa nada hay que seguir sumando y siempre obviamente es más lindo cuando en la semana vamos a trabajar después de 3 puntazos porque son puntazos que nos traemos en Mendoza ese fue más o menos el análisis general partido gente me parece que no hay mucho más para decir y vamos a arrancar con el 1x1 y el 1x1 arranca con la figura del partido con el número 1 de Belgrano con el que hoy esperemos un partido consagratorio para lo que se viene que se llama Nahuel Osada y que el puntaje sería un 10 o un 9 si quieren quieren que le pongamos un 9 le podemos poner un 9 pero para mí el partido de Nahuel fue perfecto no erró en nada tuvo K cada vez que lo llamaron a responder en algunas más complicadas y otras más cada vez que lo llamaron a responder lo hizo a la perfección no tuvo dudas no tuvo problemas y en cierta forma de estos 3 puntos de estos 3 puntos un 75% están en las manos de los A de estos 3 puntos el 75% están en las 2 manos de los A que nos mantuvo un partido en momentos complicados y que respondió siempre respondió siempre así que bueno vamos por más Nahuel después los puntajes ya los tengo anotados con la 3 la otra vez estuve muy generoso me barrieron por eso estuve regalado hoy estaba un poco más serio me parece el Colo Varina un 4 no pudo proyectarse la verdad en ofensiva casi nunca sufrimos por las bandas sufrimos por toda la defensa me parece vamos Cafu igual se levanta y mi 4 lo sigo manteniendo lo sigo manteniendo Rébola Rébola 4 también para el ratón que venía de un partidazo pero en este caso me parece que estuvo más complicado el cabezazo la marca era de él del cabezazo la marca de él y la que pega en el palo es una pelota que si no me equivoco él le termina pegando en un tobillo y de ahí sale la jugada de ahí sale la jugada así que bueno por eso un 4 no varete un 5 me parece que el gringo estuvo un un pelito por encima un pelito por encima 8 a 5 ¿por qué 5? porque participa en la jugada de gol después tiene una que cierra para adentro complica toda también salieron varios centros por ahí le tocó bailar con este el número 7 de ellos Sicolini acá parece como Sicoloni pero bueno complicado también estuvo Ferpa ya está se ganó se ganó cumplieron 5 puntitos cumplieron ahí a la mitad después Santiago Longo 7 para él para mí nunca está mal sí obviamente que siento o al menos a mí como como veedor de fútbol no sé como persona que intenta analizar más o menos un partido de doble cuando está de doble 5 me parece que se luce menos Santiago pero me parece que cabe que le tuvo que tocar fue criterioso al momento de entregar la pelota no a su revés Hernán Bernardero para mí el primer tiempo de Bernardero fue bastante flojo como les dije esa jugada donde pierde él erra dos o tres pases cortos que erra si bien tiene cierta precisión al momento de buscar pelotazos largos que hizo dos o tres veces en el primer tiempo más que nada quizás si levanta en el segundo y bueno si era el gol también hubiese sido importante el cabezón quizás obviamente hay cosas que no se lleguen a percibir desde la televisión y quizás también son difíciles de percibir en la cancha como sería cuestiones de liderazgo cuestión de orden cuestión de cómo se siente sus compañeros al lado de él pero para mí Longo 7 Bernardero 6 Companucci 4 4 y podría haber sido 3 la verdad para mí muy flojo no gravitó en nada digamos yo de Companucci más allá del primer tiempo de verano primer tiempo hasta que jugó que jugó hasta los le dimos hasta los 20 el segundo tiempo Companucci en cancha un 4-4-2 Belgrano nunca pudo poner la pelota digamos en el borde del área para tirar un centro y los dos centros que partió Companucci de corner fueron malos y después está el centro ese que termina con la mano del arquero y el gol de Bernardero todo lo que sea pero bueno tampoco es que se la puso en la cabeza de Getty fue un centro más el levantar la pelota la verdad la verdad la verdad no creo en este concepto de decir Ulises un jugador del segundo tiempo Ulises para entrar del banco si vos me decís que si hoy el partido lo vamos a jugar y ponemos Ulises Sánchez no sé si hubiese sido mejor o peor porque el panorama general de Belgrano fue muy malo y como siempre digo los puntajes individuales están afectados por todo lo que hace el grupo pero hubiese encarado un poquito más no tengo duda de eso no tengo duda hay una jugada entre Companucci y Barinaga que creo que la termina de perder en colo pero se la dan dos veces a Companucci y se la devuelve de primera Barinaga no papá no papá para mí hay que jugar hay que buscar hay que inventar algo más para algo estamos jugando en una posición donde tenés que crear ¿no? Comba 6 para el gaucho me parece que en el primer tiempo fue uno de los pocos que destacaba un 5 en el segundo quizás subió un poquito más pero bueno le ponemos 6 a Combita que tampoco tuvo grande injerencia podría ser un 5 también podría ser un 5 Coqui 6 el primer tiempo como le dije la asistencia está a Bernardello que es recuperación de él que es recuperación de él en el primer tiempo se movió más que el tanque Vegetti porque el tanque Vegetti primer tiempo fue en modo Chaco como todo el partido en Chaco que no la tocó bueno el primer tiempo acá es más hay una jugada muy clara de Vegetti que termina en una salida de ellos que sale con la pelota sale con la pelota tiene tiempo lo tiene con panucha abierto y la pierde ¿no? la pierde por no por no descargar por no descargar pero bueno no pasa nada no pasa nada no pasa nada Coqui 6 para mí el primer tiempo que más intentó obviamente va a ser el cambio porque el tanque Pablo más allá de todo es el capitán del equipo es uno de los referentes del plantel así que tiene que estar ahí y no va a salir nunca salió el otro día por Gesser que nadie se había dado cuenta ni yo nadie lo que escuché por la radio y Vegetti igual también le puso un 6 porque porque a pesar de estar peleándose todo el partido a pesar de estar ahí fajándose a pesar de no tener prácticamente injerencia y tocar muy poco la pelota agarró y habilitó a Zapelli como había que habilitarlo con un lujo y así que bueno en esa jugada estuvo perfecto en esa jugada estuvo ideal 6 para mí 6 para Vegetti 6 para el Coqui 6 para Convita así terminamos generosos después los cambios le puse 7 a Zapelli 7 a Zapelli porque marca el gol claramente frotó la lamparita el mago gol y a otra cosa Miño 5 me parece que no tuvo tanta predominancia como en los partidos anteriores Zapelli si no hace el gol también era 5 digamos ¿no? porque después ninguno de los dos me parece que tuvo realmente injerencia fue un pelgrano que en algún momento pudimos pararnos y decir tengamos la pelota juguemos hagamos ¿no? me parece que fue un partido bastante flojo en líneas generales Miño 5 Ulises Roja y Vicentini no los puntúo porque muy poco tiempo de cancha sin injerencia me parece ninguno de los tres así que bueno banda ese fue todo el análisis terminamos hasta acá por si se preguntan ya que los que llegan hasta el final no viajé a Mendoza tenía los pasajes el de ida el de vuelta todo bien bueno estoy hecho mierda estoy medio enfermo la gripe esta de mierda no sé mamá estaba medio bajón tampoco fui a la fiesta del club espero que se han ido me mandaron un mensaje mi amigo Andrés que estuvo no sabés lo que te perdiste sé que estuvo muy copada así que bueno espero que la hayan disfrutado también espero que tengan buen viaje de regreso la gente que estuvo ahí alentando en Mendoza y bueno banda a seguir nos quedan 100 millones de videos porque esto es más largo que la mierda a seguir se sumó de a 3 ganó el equipo de Guillermo Farré visitante eso fue todo ahora pensad en Oldboy que viene de empatar 1 a 1 contra Deportivo Riestra yo me voy a editar mientras veo Almirante Chaco Forever nos vemos banda muchas gracias por todo vamos a ver vamos a ver